Sí, buenas tardes, esta vez un momento muy especial e histórico para Sabalaldia.com Tenemos la reina, la más querida, nuestra reina del merengue y como persona, nuestra reina en general, Millie Quesada Millie, ¿cómo te sientes nuevamente aquí en Nueva York con tu gente? Yo sé que tú vives por esta área, pero cada día más te vemos dándole calor a tu gente y promoviendo tu nuevo disco, que ha sido un éxito, ¿cómo te sientes? Feliz, feliz de estar celebrando con mi comunidad, porque nosotros los dominicanos somos una gran comunidad en Nueva York específicamente Yo creo que Nueva York es la ciudad más grande que tiene en comunidad dominicana y a mí me atañe mucho porque yo vine cuando apenas habían dominicanos aquí en Nueva York Estoy feliz de ver la algarabía, la alegría que se siente participar de un desfile como es el desfile puertorriqueño a quien felicito por toda su organización y toda su laboriosidad en hacerlo cada año un poco más mejor y yo creo que eso es un buen dominicano, creo que los dominicanos tenemos que aliarnos a ser una unidad con esta comunidad puertorriqueña que sabe hacer las cosas bien Yo me siento feliz porque integrada específicamente a la tarima de Major World a quien le debo mucha alegría porque de verdad que es una familia grande de una empresa que es una franquicia que está apoyando el talento dominicano y lo digo porque a mi persona y a la persona del prodillo nos ha dado apertura para hablarles de lo que es Major World y de lo que pueden hacer los dominicanos y los latinoamericanos en general los puertorriqueños también incluidos con la oportunidad y oferta que hacen en su producto Gracias Major World por recibirnos y gracias a Dios por tener una comunidad tan unida que es la comunidad dominicana aquí en el desfile puertorriqueño Sí, Millie, realmente últimamente estamos viendo que pocas empresas están apoyando los talentos latinos, tanto ustedes que tienen la base y sobre todo las personas que le están siguiendo los nuevos talentos jóvenes ¿A qué tú crees que se debe? Que pocas empresas le están dando el apoyo que verdaderamente ustedes necesitan en las promociones de sus hijos, en algunas presentaciones tú no porque tú tienes tu plaza hecha, sobre todo esos nuevos talentos que poca esta empresa no lo están promoviendo como debe de ser Bueno, yo creo que lo que tiene que pasar es una concientización y eso que está haciendo, trayéndolo a la conversación, es un inicio el que nosotros como comunidad latinoamericana, no vamos a decir necesariamente dominicana porque somos muchos, no solamente puertorriqueños, colombianos, suramericanos, de todas, mexicanos o sea, somos una gran comunidad y una gran familia que debemos tener una identidad a partir de que estamos en los Estados Unidos hispanoamericana unida y en ese sentido yo puedo hablar del merengue como puedo hablar del pachado, del prodigio con el merengue de típico dominicano estamos recibiendo un lindo apoyo de parte de la empresa como Major World pero realmente eso que tú traes a colación es importante que se difunda de que los dominicanos, los puertorriqueños, los mexicanos, los suramericanos en general todos los latinoamericanos debemos tener esa presión para que a nuestros artistas se les ponga en primer plano ¿por qué? porque esto es economía hermano nosotros trabajamos como producto para consumo si usted no consume lo que su país produce ese producto necesariamente se vaya a pique nosotros tenemos que consumir, nosotros tenemos que apoyar el talento dígase dominicano, dígase puertorriqueño, dígase mexicano, suramericano para que el mercado, que muchas veces es sostenido por intereses que no son precisamente hispanos puedan entender que nosotros somos un poder con quien tienen que contender Amén Mire, tú eres de las artistas, reina, madre, amiga, compañera de la comunitaria a veces se te ve haciendo trabajo comunitario realmente tú entiendes que nuestra comunidad debe de tener empresas aliadas para promover los nuevos valores ya mencionaste a Mayor World tú consideras, tú ves eso positivo, la inversión de Mayor World en talentos como ustedes sobre todo como tú, que eres la número uno, la reina, el prodigio, el pachá ahora tienen a Penélope también y tienen planes con otros talentos latinos ¿Qué te parece en sí ese mensaje que tú entiendes que nuestra comunidad necesita empresas que no solamente apoyen el talento latino, sino que inviertan de lo que se han ganado en recursos como ustedes para llevar un buen mensaje a todas las comunidades latinas? Totalmente de acuerdo contigo, y te digo la razón más importante estamos criando hijos, estamos sacando adelante una nueva generación que tenga los valores de sus raíces latinoamericanas bien firmes y bien definidas de la única manera que se puede lograr es dándole cabida, calor, apoyo a nuestros valores a nuestros talentos, a nuestros productos ¿Para qué? Para que el día de mañana nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos puedan decir yo soy orgullosamente hispanoamericano nacido en Nueva York ciertamente, pero por qué no hispanoamericano con raíces dominicanas, raíces puertorriqueñas, raíces cubanas, colombianas, sudamericanas es en la medida en que la economía se integra a lo que son los valores intrínsecos de cada nacionalidad en esa medida vamos a crecer como hispanos, como ente político para ser tomados en cuenta es de la única manera que podemos ser tomados en cuenta ¿Tú crees ya por último que Major World está haciendo un gran aporte comunitario aparte de presentarlo a ustedes como talento musical, está haciendo su aporte está dando su cuota que le corresponde en todas las comunidades donde está especialmente aquí en Nueva York, haciéndose un gran aporte comunitario apoyando talentos que verdaderamente como ustedes que están dando que son los pioneros y después vienen otras personas más Major World como empresa entiende que su mercado, el mercado hispanoamericano es importante y no es que lo dice, es que lo apoya, es que en acciones como el aporte y el apoyo a un Frederic Martínez, a una Penélope, a un prodigio, talentos dominicanos, puertorriqueños, mexicanos con esos hechos hablan muy alto de la importancia que ellos le dan a la comunidad entonces tú que estás ahí debes de consumir el producto que apoya lo tuyo y lo tuyo es Major World Bueno Millie, gracias ya por último Millie, ¿cómo está tu disco? veo que está ya entrando aquí en Nueva York fuertemente tus presentaciones siguen, veo que te mantiene como número uno ¿cómo va tu disco, tu último disco que ha sido un éxito? mi disco, aquí estoy yo, es mi disco número 30 está en el mercado, muy bien posicionado gracias a Dios, las cadenas sociales Amazon.com, reciben muchas ofertas, o sea, reciben mucha demanda del disco está vendiéndose muy bien, muy bien colocado en el mercado estamos promocionándolo en muchos órdenes en Twitter por iTunes, o sea, usted ahora por SoundCloud puede bajar el tema, lo que más, que es la bachata que estoy promocionando entre a YouTube y ponga Millie Quesada usted va a encontrar el video del dúo que hice con Juan Luis Guerra que parte del disco, aquí estoy yo el dúo con Tito Nieves y el dúo con Víctor Manuel un disco para celebrar tres décadas en la música de una comunidad hispanoparlante que decide los Estados Unidos y que orgullosamente se siente unida a la comunidad dominicana así que gracias a los boricuas también bueno Millie, gracias a ti por darnos estos minutos para Zabalaldía.com, especialmente con ese tema tan bonito, esa expresión tres décadas con la música y especialmente con Millie Quesada ahora con su nuevo disco Millie, gracias a ti esto es Zabalaldía.com ¡Gracias a ti! ¡Gracias a ti!